Selección de fútbol de Chile, campeona de la Copa América Centenario. Yo felicito a Chile porque ellos estaban jugando muy chévere y yo quería que ganaran ellos. Y ojalá que Dios los ayude y progresen más. Yo digo que sí se lo merecían porque jugaron muy bien. A la selección de Chile, felicitaciones por la Copa América Centenario. Les hicieron muy bien, demostraron tener el nivel político para estar compitiendo por el premio. Pues Chile fue la mejor selección en la Copa América, por eso ganó la del año pasado y ganó la de este año. Los felicito selección de Chile, vecinos de nosotros y para adelante, ustedes tienen mucha más agilidad. Muy contento por el triunfo de Chile. Y ya Chile tiene que pensar en pelear el Mundial de Rusia. Ya ese cuento de que quedemos entre los ocho. Chile está en capacidad de ganarle a cualquier equipo de Europa. Yo creería que Argentina debió tener un poquito más de suerte. Bueno, la verdad es que los chilenos son unos buenos jugadores y se merecían la Copa América. Excelente, la hicieron bien. Un equipo formidable, corajudo, como la música de Víctor Jara, que el pueblo unido jamás será vencido. Eso fue lo que hizo Chile, verdadero campeón y que sirva de ejemplo. Con este segundo triunfo ya ustedes son súper, súper campeones. Felicitaciones. Les mando un saludo desde aquí de Colombia, de la ciudad de Bogotá, en Galerías. Esto es para ustedes con mucho amor. Que gane el mejor siempre.